El foo de la Casa de Campo madrileña se ha enriquecido últimamente con la llegada de nuevos huéspedes entre los que destacan estos guanacos, camélidos americanos emparentados con la llama. Las célebres nutrias brasileñas del doctor Rodríguez de la Fuente estaban viudas. Ahora se ha conseguido emparejarlas, aunque en este caso se trate más bien de un menasa truá. Los raros lemures o maquis de Madagascar están emparentados con los monos y por desgracia casi extinguidos. Su incorporación al zoo madrileño es una valiosa novedad. También algunos safaris cuentan desde hace poco con nuevos inquilinos. En el del rincón, el lago Roberto ha sido ampliamente repoblado. Entre los recién llegados destaca el hermoso ganso imperial. Nuevos son también los búfalos asiáticos animales que en su versión doméstica se utilizan en Italia para el trabajo en zonas pantanosas. Con la leche de las hembras se fabrica el popular queso llamado mozzarella. Su estampa es impresionante. Es muy raro que los avestruces críen en cautiverio de forma natural. En el rincón lo han hecho y los padres supervisan las veloces caminatas de los pequeños. Los safaris deben visitarse con calma. Es la única manera de apreciar todo cuanto allí se exhibe. Con paciencia y observación siempre pueden descubrirse cosas interesantes o llamativas. Este borriquillo con las patas rayadas, fruto del primer cruce de asno y cebra que nace en España, ha merecido los honores de la prensa internacional. La madre, que es muy lista, le empuja suavemente para que nuestro operador le retrate bien. Otro empujoncito y... ¡Ale, a caminar! Pero el principal orgullo del rincón son los ejemplares de especies casi extinguidas. Entre ellos, esta pareja de bisontes europeos recién incorporados. Apenas quedan mil en todo el mundo. Existe en Polonia una entidad internacional que vela por ellos registrando las altas y bajas. Otros supervivientes, también recién llegados, son los onagros de Persia, que están en rápido trance de deextinción. Esperemos que críen. Finalmente pueden admirarse también tres águilas imperiales españolas, que diestramente domadas, todos los días asombran al público con sus majestuosos vuelos.